La, 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 la Cayo Roberto congresista a mi desde Arellano Que valiente fue el cachorro, que cobarde el miliciano Cayo Roberto congresista a mi desde Arellano Que valiente fue el cachorro, que cobarde el miliciano No tenía cuarenta años el día que lo cusinaron A Roberto congresista a mi desde Arellano En la playa del combate a los pobres ayudaron Cotines de congresista a mi desde Arellano Cayo Roberto congresista a mi desde Arellano Que valiente fue el cachorro, que cobarde el miliciano Cayo Roberto congresista a mi desde Arellano Que valiente fue el cachorro, que cobarde el miliciano ¿Por qué le llaman pirata? ¿Por qué le dicen corsario? Si él regalaba su plata, si nunca fue sanguinario Contra los muros del morro se quedó inmortalizado El intrépido cachorro, por España fusilado Cayo Roberto congresista a mi desde Arellano Que valiente fue el cachorro, que cobarde el miliciano Cayo Roberto congresista a mi desde Arellano Que valiente fue el cachorro, que cobarde el miliciano Cano fama de leyenda, patrimonio incalculado Su recuerdo es una prenda de valor insospechado Un héroe de este país, pa' nosotros un hermano Fue Roberto congresista a mi desde Arellano Cayo Roberto congresista a mi desde Arellano Que valiente fue el cachorro, que cobarde el miliciano Cayo Roberto congresista a mi desde Arellano Que valiente fue el cachorro, que cobarde el miliciano La gente se amotinaba pa' defender su paisano Amaban a copresista a mi desde Arellano Cayo Roberto congresista a mi desde Arellano Que valiente fue el cachorro, que cobarde el miliciano Cayo Roberto congresista a mi desde Arellano Que valiente fue el cachorro, que cobarde el miliciano Fue de aquí como el coquí, fue tremendo borincano Se llamaba congresista a mi desde Arellano Cayo Roberto congresista a mi desde Arellano Que valiente fue el cachorro, que cobarde el miliciano Cayo Roberto congresista a mi desde Arellano Que valiente fue el cachorro, que cobarde el miliciano Lle'o, 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 lle'o Lle'o, lle'o. Lle'o, lle'o.